Por favor que alguien me ayude, veo un pastor alemán, veo un niño, nada, o sea, instinto de madre, leona, para salvar a un niño que está siendo atacado por un animal, tenía alternativa, pasar de largo, irme a la bloguería, pasar una estupenda tarde, después ver en el noticiero, niño atacado por mi madre, si yo lo vi, o sea, lo volvería a hacer 20 veces más si fuera necesario. Mamita, usted se va a comer toda su comida, mi viejita. Es que me voy a comer la comida de la guan, se la ha conocido nunca, guan, no sé, qué chucha tienen en la cabeza, guan, llegan justo a la hora de almuerzo, huevo, ni no se va nunca, como ni a callar que estábamos almorzando, guan. ¿Está helada esta, guan? ¿Está helada la comida? ¿Está helada? Ustedes comieron calentito, guan. Pero mamita, no es culpa de nosotros. Yo ahora me como, cállate, guan. Te dije, dile que no estoy. Pero mamita. Y salí pa' guan, y le decí pase, si está mi mami. Pero es que mamá, usted nos enseñó a no mentir. Si, a no mentir, huevo, la guan. Hay una privacidad que en la casa no tienen que almorzar tranquila. Chupa. Entonces ahora miento. No, no tienen que mentir, pero sí tienen que decirle a mi amado almorzando, guan, te la guan. Me quedó tan rica esta comida. Sí, sí está rica, mamita, pero no se enoje ya. Oye, maricón, chuchetumare, si quería hablar con la Valesca, ven a hablar conmigo, culiado, que yo la parí y no parí ninguna puta y ninguna maraca. Estoy aquí en el departamento. Vaya a cortar tu huella, chuchetumare, porque te voy a ir a sacarte la cresta, va a usar re culiado. ¿O qué me habéis visto bien las panderetas de la zorra? Ahora no estoy nada ya en copiapobo, culiado. Estoy aquí, así que pisa el terreno como choro que soy y tenís tan buenos hijos para tratar a mi hija. Ven a verte las caras conmigo aquí, hueón. Yo sí que te deseo hablar y yo te voy a saber responder, chuchetumare, cómo se le ve a los maricones culiados como vos, vaoso y la concha de tu madre que te parió. ¡Bienvenido! 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 ¡Bienvenido a otro capítulo del juego de la botana! ¡Bienvenido! 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 de los TikToks, así que me siento pero, no, confídate si veo un niño en la calle lo atropello, con eso te digo todo y me llevo al perro y la verdad Rosa, ella ve un niño en la calle y lo atropella, la concha de su madre porque lo subí arriba de la camioneta si te he visto y acuérdate que cuando subimos el hombre ahí en José Miguel de la Barra tú le tuviste que pagar y yo te lo desconté del juego de la botota, acuérdate y que se llevó para la casa como dos lucas oye, antes de comenzar este día, porque estamos todas en cuarentena por eso estamos grabándolo así y queríamos hacer un tremendo programa para todos ustedes desde nuestras propias casas desde nuestras casas no sé si no está nuestra, pero en la casa donde nos codija vamos a saludar con un tremendo aplauso a la estupenda Randy Sly ¿cómo está mi gente? y sus casas oye, pero yo estoy aquí de ocho 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 cinco ocho cinco de TikTok la madre, esa madre oye, que un día es especial para todas las madres vieja concha de tu madre eso hay que decirlo nosotros estamos respetando a los tipos de vieja vieja que ya les gusta el TikTok que ya... ay, pero pero si van a hablar de vieja a mí no me vienen con vieja yo soy una madre joven futurista como yo sola, güey, ahora pero futurista mira, mira mira, mira, mira te gusta el TikTok es que en realidad quiero que tú le cuentes Randy a la gente por qué elegimos ese personaje para Fernanda Brown porque me lleva ¿por qué le toma el flayterismo? es que en realidad es que en realidad ni siquiera encontramos un personaje no se falta y yo dijimos esta tiene que ir de Maraca de Maraca primerista esa madre primerista mamá a los catorce años primerista a mí me metieron en el pico por primera vez recién el año pasado no sea norvina no, acuérdate que te lo metieron cuando trabajaste conmigo y el año pasado tú no estabas conmigo ay, no a mí me han metido el pene no esas cosas papiro pasa que yo quedé embarazada porque me senté en un baño cochino ay, Dios oye y también vamos a presentar la hija maravillosa oye se ve más sana que nunca pero se tuvo que afirmar de la peluca porque creo que le queda repelito con tanta hormona que se ha metido este caballo oye por Dios es el gusto Dios mío pero en contra la naturaleza por favor miren miren Dios mío si es juguete nuevo para esta perra la Julián que algún día te vamos a chupar la peta en vivo fuerte el aplauso para Fernando pero le vamos le vamos a hacer esos pezones bravo ay weona que estoy contenta me encanta mira la verdad es que yo no tengo mucha experiencia con madre porque nunca tuve ni siquiera una te digo y la carabinera que te crió igual era un poco pesada echamos la troncha pero me encanta hacer más de flight de chuchito mayres que una celadera en los julias y no tiene que gastar oye pero eso es verdad la Fernanda la gente dice hoy la Fernanda que está regia porque hay que admitirlo se ve regia la perra pero eso es como la genética del delincuente la genética del delincuente con el flaco con caluga yo he visto ¿cuánto? ay ella ella la genética del delincuente porque vos soy experta en genética de guasos chico yo sé tu madre oh mi amor weona mírala estoy criando papá déjame tranquila ¿estás haciendo para después cortártela? oye ¿qué estás tomando? hagamos un salud 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 espérate salud weona yo no había tomado la cola en tanto tiempo estoy saliendo completamente de mi dieta salud salud a toda la madre en el día en el día de hoy hoy en sí feliz día mamá a todas las madres bueno yo puedo saludar a mi mamá porque la tengo estas dos nos la atienden las queremos igual yo voy a saludar a mi madre igual no más yo aunque la hueona me tenga bloqueada le voy a mandar un mensaje de lejos yo también voy a saludar a mi mamá mamá tú que me estás viendo amiga yo tengo una hueja bueno saludemos a todas las mamitas en especial oye un besito mandale salud a tu mamá oye un saludo a mi madre que va a estar viendo estos ahora está viéndolo así que un besito para ella también oye siempre se acuerda de ustedes dos siempre 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 se acuerda de ustedes no pero esta niña igual le de a mi mamá que le vaya a rejer necesito que me tenga bloqueada tú crees que lo va a ver hueona no pero igual cualquier madre un besito que le llegue a cualquier mamá a la primera que me esté mirando oye es para ella el beso a la que se sienta tu madre saludos yo quiero hablarle yo quiero hablarle a todas esas madres que nos siguen a lo largo de todo Chile y en el mundo a toda esa mujer que quizás nos conoce desde antes de conocer el pico ya nos conocían a nosotros eso es lo que me gusta porque yo tengo amigas que tienen no sé 24 años pero me decían yo te veía de chica y yo así como claro y me decían sí me acuerdo que mi hermano y yo así como y tu hermano ¿cómo se llama? Roberto yo te voy a mandar un beso a todas esas madres que se culieron al weón una vez y quedaron preñadas ay pero esa esa es la mala cuea yo quedé embarazada el día que perdí mi virginidad te digo al tiro cuando te rompieron el imen y cagó y cagué morí al tiro me dejaron la de espera la Fernanda la Fernanda ni sabe ni ella cuando pasó el foto la primera vez si cuando eran mágicas iban a pasar iban a pasar el culo con la Yuli cuando está la línea del tren pero por lo menos no me culiaban por un kilo de arroz pues chuchito no era por un paquete de choritos era por un paquete de choritos pero es todo el culo mira la culiá no por último yo lo chupé y me regalaron un pito pues vos lo chupás y no te regalaron si tú hubieras sido madre Randy ¿cómo hubiera sido esa madre Randy Drag? ¿cómo te hubieras ay yo hubiera pero espérate espérate quiero decir toda la idea si Randy Drag fuera una mujer así como está pero fuera mujer deteriorada está lo mismo fuera mujer mujer ¿cómo sería la vida de Randy Drag de tía Randy tía Randy a mí no me agarrando para el huevo chuché tu madre chuché tu madre yo digo caleta rueda con estas cabras si una madre yo soy una madre pero esforzada me saco la chucha trabajo trabajaría tenía así uno como 20 cabros chicos sí po obvio viviendo en una población con 20 cabros chicos mi marido hubiera sido pastero con todos los días carbona y cazuela no amiga yo mi marido es el huevo que limpia vidrio en la esquina amiga y me culea hasta por fea la primera huevo que hace cuando he hecho la puerta y dice ya Fernanda para el culo y de la puerta vas así que me cae y me cae y me cae y me cae bueno eso no lo ponemos en duda yo me voy a la madre separada separada con cuatro cabros dos del mismo hueón y los ocho dos salieron así de cueva en la cama su ella en las parrillas toda esa mujer esa mujer esforzada que trabaja en el BCI esa madre que está preocupada que está pasando los billetes está preocupada que en la casa está la cagada con chetumar y los perros culeados dejaron la caga en la cocina el marido se le quemaron las lentejas oye esa pobre cabra está estresada a esa madre a la que trabaja en el supermercado y le dicen que se lave la zorra con cloro antes de ponerse en esa tía a esa madre forzada a esa madre llena a ti a ti cara de interview tú que tienes la zorra con pelos negros y no te hay una cara puta a ti feliz día feliz día esas abuelas que tienen esas zorras hasta la rodilla esas mamás que parieron toda la vida esas mamás que ponen unas caludas mayo en la zorra a esas mamás pasan condimentos que están en la cocina esas mujeres que le dicen yo vi la noticia que una señora dijo yo estoy chata dijo mi mamá lleva dentro de esta ambulancia como más de 5 horas mi mamá tiene 71 años más encima está dializada y anda con dolor y anda con dolor a la zorra claro si la vieja había parido como 40 cabros chico y ahí la tenías en la ambulancia ¿cuántos tíos tuvo total cuántos qué tíos cuántos cuántos hijos tuvo tu abuela mi abuela tuvo 13 13 13 13 yo recordaba güeyona pero esta mujer tiene que tener la zorra para hacerse canguro pero mira a pesar de todo y a pesar de todo te sigo queriendo mira me acuerdo de un tema oye mi abuela tiene 86 años tuvo 13 hijos ¿a qué edad la tuvo el primer hijo? a los 5 una de ha sido un hijo hace tantos años pero oye yo creo que todos esos genes fueron a mí me siento muy buena para el pico últimamente ah saliste a tu abuela yo creo que saliste a tu abuela ¿y que tu abuela también era maraca? no bueno por lo menos la señora estuvo casada lo que eres tú te vas a terminar toda la vida chupando esas tetas de dos metros cada pezón jamás me va a pasar eso pesón de perra ¿cómo estáis con tu operación ahora que está a veces se me desconecta la cara yo me voy a mirar ahora ay amiga yo a veces despierto con la teta en la espalda yo pensé que tenía un fruto cuando la gente la corres y ahora está ahí sola ay buena amiga usted sabe que cuando la ayuda me ponen oye y contale a la gente que nosotras con la Fernanda estamos haciendo uso de los canjes hay que decirlo pero esta clínica pero esta clínica es súper buena porque bueno se operó mi amiga ahí clínica Anastasia que ahora me voy a operar yo no quiero decir que no son tetas estuve pensándolo me dijo que hubiera seis pero de distintos portes cada una me entendí cosa de tener cada teta acá al servicio de los clientes claro mi amor por las de cuatro cincuenta vale doscientos mi amor por las dos lolas te sale quinientas y oye esta abuela sabe de eso si tienes cuatro lolas te sale ochocientos mi amor con lugar y y cinco perros que no muerden y y cinco serje con estas maracas güeras están llenas de perros gato güera y tranquilo que los perros no muerden puede pasar tranquilamente ay güera y odio que tenía que nombrarlo en el programa porque Lady Fox Lady Fox es el maquillaje del futuro güera miren estoy completamente con la base Lady Fox que es completamente cobertora la cobertora cobertora un cobertor un cobertizo de verdad hueona es cubritiva cubritiva es un verdadero cobertizo de verdad chiquillo yo te he tenido para que acá tenía tení tení ojera estáis al pico te botaron no sé hueona usa esta base y te vas a sentir súper bien hueona yo me siento casi la Nicole Kidman te lo juro ándate huevo oye Fernanda te doy el pase así que no se olviden que Lady Fox está contigo en esta cuarentena lo recomendable como a todo el mundo quédate en casa oye no salgas y sabemos que tú eres de alto riesgo no salgas si no te mató un bicho te puede matar otro no salgas oye te quiero así que no salgas para que nos veamos en Fausto en esta nueva temporada del juego de la botota Randy vamos contigo oye si por supuesto así como decía la Fernanda quédate en casa oye oye quédate en casa vamos a estar haciendo este juego de la botota especial quédate en casa y por supuesto quiero invitar a toda la gente a quien participe junto a nosotras se pueden inscribir ahí en juego de la botota y tenemos ya más de 100 inscritos para que van a participar junto a nosotras y que inscribanse chiquillas y oye nos vamos a ir pronto pronto ahora a los concursos tenemos participantes que nos están esperando en línea para poder jugar junto a ellos vamos a ver cómo se la juegan con nosotras así que vamos a estar ahí participando me parezco mira me parezco a los piratas al caribe a una actriz italiana andate buena lo decís por el olor ella es la italiana yo me parezco a la Camila Gallardo mira oye y ojo que este programa lo de este programa así que por favor mande un besito a la Camila oye Camila esta en realidad ya es un no es un insulto para esa pobre niñita parece que el participante ya viene ¿cómo y a dónde viene? no sé en micro pero ¿a quién llamaron? ¿llamaron a alguien de edad? no sé estamos esperando porque creo que tiene que ser no sé no sé no sé ¿quién es? quedaba negra bueno imagínate y aparecía mi mamá yo me desconecho ¡ay! 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 ¡Maraca! me están penando ¡ay! mira mi amor hola ¡ay! mi vida ¿cómo estáis? hola 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 ¿cómo estáis? ¿cómo estáis? ¿y tú? bien ¿estás esperando? los acerrados ¿hace cuánto ya te estáis durmiendo? no, joveno sí ¡ay! ¡qué hija! ¡ah! Anita Anita Moreno un aplauso para Anita Moreno hoy un aplauso para Anita Moreno oye Anita Moreno ¡muchas! ¡ay! ¡está desnochando la señorita la suana! ¿dónde? ¿dónde usted? de Antofagasta de Antofagasta ¿cómo lo está pasando? mira la vieja de allá ¿cómo lo está pasando esta cuarentena? ¿está todo bien? sí al menos acá estamos todos bien estamos todos bien sí ¡tá aburrida! ¡tá aburrida! oiga oiga señora Ana dime usted tiene una cara de ser una vieja buena para el huevo usted tiene con esa lengua con esa lengua señora pienso que ha hecho de todo en esta vida a su chupa de poto también que hoy hoy está penalizada por la jurisdicción de no chupar poto en esta época sobre todo por el COVID-19 ¿tú estás a salvo? ¿en qué parte vives tú Ana? bueno acá hay una población que se llama Villa Frey aquí en Antofagasta ¿en Villa Frey? la botota la botota conoce porque compraba la droga por ahí comprábamos mi amor íbamos para arriba para la negra perra culiá acuérdate no recuerdo era chica yo era chica la tía la fauna vende huevos oiga tía ¿qué se dedica? ¿qué hace usted? ¿es jubilada de algo? a ver yo trabajo todavía en un colegio en un colegio básico soy inspectora de patio ¡ah! ¡ah! ¡estas son las viejas! ¡estas son las viejas! ¡Julian! ¡que te están para la sala cagando! claro eso mismo la vieja hueve que te dejaba mirando las murallas te dejaba mirando las murallas todo el recreo no permito de ningún niño esté en los patios cuando están en horas de clase ¿qué les decía? los hechos jodiendo pero como a ver a ver ¿cómo cómo 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 le dices tú así como en tu mente así como le dices tú como oye niño vayas a la a la sala o en tu mente así como cabrón reculeado hace rato ¿qué te estoy diciendo que te estoy diciendo que te estoy diciendo a tu mamá perro culeado hasta cuando chuta y sube tu madre hasta cuando tú te metes la zorra abierta de decirte cuánto vas a que te estaba en la sala ¿qué querés que te pase algo perro culeado ¿qué querés pegarte en la cabeza la vida infeliz de mierda votó toda la señora votó un chorro la señora votó un chorro esa es la realidad señora esa es la realidad no si en realidad es que uno de repente pierde un poco la paciencia pero hay que tener paciencia con los niños nomás no pero no tenés paciencia hablando hablando de la mamá hay una mamá chora hay hueona chora así como no se meta con mi hijo vieja si es su marea tú te estás hablando que somos los carejarros hay mamás también que son que los cabros chicos son como el pico el pico no en realidad que los niños hoy en día están muy alzados yo digo sí no así de verdad antiguamente antiguamente a mí me escribían con un lápiz en los árboles todavía me acuerdo botota no te voy a ver antiguamente escribían en los árboles le ponían tengo hambre me ponían en los baños todavía recuerdo cuando era muy niña me ponían Pepito la maraca pelirroja lo chupa Pepito tenía el balzón atención Ana vamos tiene derecho a elegir hay dos dos concursos para elegir uno dice vuelta y vuelta vuelta y vuelta y el otro se dice te la muestro ¿cuál más te gusta? el vuelta y vuelta o te la muestro te la muestro vuelta y vuelta se me dio loca te han dicho espérate Ana te han dicho te la muestro bueno mírale la cara a la Ana y la Ana dice ¿quieres que te haga magia? nunca te ha pasado que hay estado con un hombre y que el hombre te empezáis a calentar y le tocáis el paquete y le agarráis el pico para que le agarráis el pájaro a caliente tú Ana caliente el weón ahí los dos están viendo tele Don Francisco sábado gigante sábado de la tarde y el weón está acostado en el sillón y vos está ahí al lado de él entonces se empiezan a calentar en el no sé en el mi chiquitita cualquier wea entonces se empiezan a calentar a calentar entonces vos le agarráis el pico y notáis que tiene la punta mojada la va a tener otra sin la weona y te limpie en el delantal o en el pantalón pero que hago me lo limpo en el pantalón se limpie en el pantalón te lo he visto ya 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 elija vuelta y vuelta o te la muestro vuelta y vuelta dijo vuelta y vuelta yo Fernanda vamos contigo porque tú le vas a explicar cómo es el concurso no tiene ni idea están igual que en el programa si de nosotros nos separa solamente estas weas porque una pura wea una pura wea que tenía que estar y nos la fue enferma llevo a su la wea la chica oye oye lo voy a explicar yo yo lo voy a explicar ya y ahorita atención ana vuelta y vuelta dice oiremos una canción al revés ya y tú debes adivinar qué canción es muy fácil ahora atención oído silencio vamos a poner la música desde ahora ya la primera oportunidad no se te va no se te va a dar más de tres oportunidades por favor pon atención ya me da la impresión que es la eh cecilia no a ver espérate a ver vamos no pero a ver que cante lo que ella piensa que es ah ya sí pues canta lo que ella piensa que es no 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 ¿cómo hace? sí pues cecilia ¿cuál? aleluya aleluya esa aleluya no es no 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 esa pon la regreta y va a ir tan bien va a ir bien va a ir bien pero no es esa hay que dar una pista ya una pista por favor mira lo mira lo mira lo Segunda oportunidad No, dame una pista La señora estaba poseída Señor DJ, podemos escuchar el tema El baño de mar a medianoche Maravillosa, de verdad Bueno, adiviné la cantante entonces Oye, Anita, ¿y con quién está ella encerrada? Con mi hijo, el mayor A verlo A verlo, tenía tu hijo por ahí La botona que era el nieto A ver, muéstalo Que la Fernanda tiene teta Yo tengo, pero Te guardan Muéstalo Muéstalo, dile que lo vean Mira el mantel Karoshi Oye, el mantel de señora antigua Me gusta Sí, me gustan esos manteles que tienen caca y mosca El mantel de la barca El mantel de la barca Ay, no salió como los martelos de Toy Story, weona Muenchale una teta al niño, hay de regalo Ándate, weona No, no puedo hacer esas cosas Oye, pero qué pena Delante de la madre, no Pero podemos tenerlo en pesar, mira Si lo ves, ahí lo ves, lo ves No se parecen los ojos del número Simpson Oye, ¿cuál es tu nombre? ¿Ah? ¿Cuál es tu nombre? Claudio Claudio ¿Y cuánto? Sí Eh, ¿dotación? No, no lo puedo decir ¡Ah! ¡Ah! Está la mamá, pojueona Oye, ¿y qué edad tiene? La mamá de esa, se le lavó el pájaro ¿Qué edad tiene? Yo, 60 Igual te lucho la pelada ¡No tengo 37! Tenís la misma edad de nosotros No La mejor edad La mejor edad fuimos los que sobramos En los 80 No éramos la bendición, éramos los tales aquí con Chetumare Claro Lo que pasa es que estoy bien cargado, estoy bien cagado, pero A nada Sí, oye Que te vaya muy bien Un beso Vale, usted igual, gracias Soñaré contigo peladito Oye, pelado, ¿no querés jugar conmigo? No, ay, no más No, gracias No quiero Te da cuco Te da susto Te lo agradezco Te lo agradezco, gracias Mira, 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 mira Se te fue el cliente Se te fue el cliente Fernanda, lo siento Oye, la señora Ana Me encanta Porque realmente Una madre para nosotros Todo eso Una madre Realmente Realmente Te siento como mi madre Eres como No sé Muerta Te imagino con un olor No sé Como a A pudrición A charle pan A charle pan Un Pamela gran Su coral más Olor a crema nivea Es olor a crema nivea Que rico A pasión gitana Hueona Ella tiene olor A pasión gitana Uso crema nivea En mi cara En todo caso Y en la serra La abuela también De joven Que usa crema nivea En la cara Todas las noches Porque ella Fue muy buena Para el sexo Entonces Cuando lo hacía Lo chupaba Se arrugaba mucho Cuando lo chupaba Cuando lo chupaba Como que Se arrugaba Entonces Tenía que usar Crema nivea Y así se tuvo Que mantener la cara Por tanto chuparlo Un saludo para mi abuela Que ahora lo voy a estar Chupando Lo más probable Oiga Buena chupetera Chupetera total Mi abuela Oye Así que Como la Ana No ha divertido tanto Vamos a jugar Nuevamente con ella ¿Sí o no Fernanda? Oye Sí Se te queda Un concurso Ahí en la palestra ¿Tú quieres jugar Con nosotros? ¿Te gustaría jugar De nuevo? Te vas a ganar El amor Y el cariño De todas nosotras Como las personas Que amamos Entonces Randy Explícame Randy Explícame el concurso Oye Señora Ana Ya vamos a estar ahora Este es el segundo concurso Que ahora continuamos Con él Te la muestro ¿Ya? Te la voy a mostrar Te la voy a mostrar Ya Vamos a hacer Una mímica De una película ¿Ya? Tú tienes que adivinar ¿Qué película es? Ana Créeme Que cuando yo vaya La primera vez Que yo vuelva a ir De nuevo A Antupagasta Tengo que verte Y darte un abrazo De verdad Porque estás pasado Todo este rato Un aplauso Para la Ana Tremenda Competidora Bueno Está ahí sola Pero bueno Una gran Una mujer Aguerrida Una verdadera Madre leona Leona El pelado Bueno Palpoto Y toda La gente Su nieto Y la chacalada Y delincuentes Juliás Que vienen después Por ti Ana Estoy Estoy O sea Voy a estar bien encantada De recibirte aquí en mi casa Señora Ana Va a querer puro Echando No va a tener Cómo sacarlo Después No Pienso Esté el pelado Que me reciba En la puerta Y yo Verdad Me voy a sentir Como una mormona Ya Ya Vamos Esta es la película Atención Señor Ana La película El planeta Los simios Está ahí Esta es fea Culiar ¿Qué es fea? Señor Ana Tiene que adivinar Qué película Es La botota Está haciendo La bíblica De la película Es una porno ¿Qué era? ¿Cómo se hace? Sí, yo no vi La película Sí No, sí No, sí No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¿Quién decía? Oh, Dios mío Dijo la Ana Oh, Dios mío ¿Quién es? ¿Quién es? Eh Rambo Bien Oh, Dios mío Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Ahora Te queremos dar las gracias Justo con las chiquillas Que hayan participado En el día de hoy Sabemos que estamos lejos Y que nos vamos a volver Algún día A encontrar Que estés muy bien Saludos a toda tu familia Ya algún día nos encontraremos Nos regalaremos algo Y lo que más te mandamos ahora En vez de plata Muchos abrazos Y saludos De verdad Eh Saludos para toda tu familia No sé si quieren mandar algún saludo A alguien Saludar a todas las mamitas Eh Y Y un abrazo Eh Para toda mi familia igual Que estén todos bien Y Y un abrazo Para todos ustedes también Un besito para ti también Bravo Oye que gracias por participar Te pasaste un amor Gracias tiana Un beso Y la tiana Se va a la con Se va Chao 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 Se fue la tía Se fue Oh Ya me dio Hola Hola Ay chiquilla Hoy día nos ha pasado Realmente increíble Quiero decirle a la gente Contarle a la gente En su casa Que mientras estemos cuarentena Vamos a tener que seguir trabajando así Y todo de su casa Y dándole un por mientras Un programa Algo para Para alegrarnos Este día Domingo Que le mando un saludo Yo a mi parte Para todas las mamás De Chile Para todas las mamás Del mundo Eh Un cariñoso saludo De parte mía Y no sé Randy si tú querés decir algo Oye sí por supuesto También quiero decirle Un feliz día A todas las madres Que aquí estamos presentes Para ustedes Llevándole el humor A sus casas Eh Ha sido una cosa Muy rara Que estamos viviendo Haciendo este programa Para ustedes Pero lo estamos disfrutando Al máximo Espero que se acabe Todo esto luego Para que nos reencontremos Ahí en vivo Con todo el público Que está viendo El juego de la botota Eh Quédate en casa Así que un beso gigante A todas las mamitas En este día tan especial ¡Fernanda! Y no solamente A ese tipo de madres Que están solas Sino también A las madres diferentes Como que de pronto El papá Hace de mamá Y papá también También hay que mandarle Un beso gigante A todas las personas Que cumplen rol De mamá En nuestras vidas Chiquillos Que no solamente Exclusivo Tiene que ser Nuestra madre Te lo digo yo Por experiencia Así que voy a mandarle Un besito A todas esas familias Diferentes Que también son válidas Oiga No, y lo del rol Me quedo dando vuelta Y me recuerdo Que fue reactivo Ah, eso El que yo haga deporte No significa que soy activa Oye Que lo me recuerdo De esta chiquillo Se nos vienen muchas cosas Un aplauso para nosotras tres Un aplauso para la Rati La pesada Gracias mucho Gracias a toda la gente Que hace posible Que este programa Nos vemos el próximo domingo Espero que la pasen muy bien Todas las manitas De chile Un beso Nos vemos Y esto fue El juego Listo, estamos fuera Oye Me voy a desconectar Para grabar el TikTok Ya, ok Sí Igual me voy a desconectar Para grabar el TikTok Oye, gracias por el programa Estuvo la rata Ya, chiquillas Lo hicieron regio Besito Quedaron negras Cuando Bototo Les cortó el concurso La Fernando Estaba haciendo La sirenita Quedó con la Mira, ya estaba yo Ay, ya quería Ya quería Hacer la sirenita Y la Randy Iba a hacer King Kong Me cortaste el concurso ¿Verdad? Sí, la Randy Iba a hacer King Kong Uy, la fea Yo oye, qué reina Porque yo dije ¿Ahora qué vas a hacer La sirenita? Oye, yo me acordé Y usted tampoco Ninguna me dijo No, si te las dos Las dos estábamos así Esperando a la vuelta Sí, po Ah, pero pensé Que era yo nomás Ya No, yo dije Yo por eso dije Ay, le quiero hacerla también La Fernanda Me la metió La Fernanda Metió la cuchara Y tú cortándola Y yo así negra De azúcar fue de Sí, pues ya Sí, pues la Randy También quedó así Pero está bien Con lo que grabamos La Randy tenía El disfraz de King Kong Ahí atrás Estaba lista Ahí está ¿Verdad? Es verdad Ah, ya va a venir La vieja No, no, no Ya me despedí Ya le mandé un mensaje Agradeciéndole su participación Oigan Oigan Ya Señora Se le olvidaron dos juegos Yo voy a cortar Ahora acá la llamada Porfa, graben los TikTok Y me los mandan ¿Ya? Ya, chao Chao Buenas noches Chao Buenas noches Buenas noches Gracias por ver el video.